Al parecer Badger en verdad tuvo la misma calificación que Vlad Kadam en las funciones de prueba y mientras se confirma la salida de Walter Mamada de DC, nuevas cancelaciones vienen en camino. Y hola hola damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición del Murcielabecryptom y en esta nueva edición vamos a estar hablando justamente de las nuevas noticias que tenemos del DCU. Ya saben que esto hoy día se está haciendo un torbellino constante con todas las noticias que vienen relacionadas con DC pero parece que después del último anuncio de David Sasslab las cosas se están calmando un poco o se están reacomodando porque tampoco puedo decir que todo tiene flores y es de color de rosa. No, de hecho hay varias cosas mal y lo de Badger en mi opinión sigue estando muy mal. La primera noticia que tengo para comentarles es una exclusiva de Hollywood Reporter que salió el día de ayer y tiene que ver con Walter Hamada. Walter Hamada es una persona que ya lleva unos cuantos años en la franquicia de DC y básicamente es uno de los supervisores más importantes a la hora de aprobar o no una película. El tema gente es que desde Warner se fusionó con Discovery, se viene rumoreando que muchos de los ejecutivos anteriores van a ir dejando la empresa poco a poco y esto ya lo hemos estado viendo. El único que se ha estado quedando y que todavía va a quedarse un tiempito más es el Walter Hamada el cual tenía un contrato con Warner Bros. hasta 2023 o 2024 que no recuerdo bien. El tema gente es que parece que ahora Walter Mamada se iría un tiempo antes de lo que es Warner Bros. Y esto se debe precisamente a la cancelación de Badger ya que según lo que comenta The Hollywood Reporter, Walter Hamada no fue avisado sobre la cancelación de la película y siendo él una persona con un cargo tan importante en Warner Bros. Discovery, parece que el tipo de alguna manera se ofendió y no quiere más formar parte de la compañía. Según la información que maneja The Hollywood Reporter, Walter Hamada se quedará en DC Films hasta el lanzamiento de Black Adam en octubre y después de eso se irá. A ver, esta noticia creo que es bastante positiva. Walter Hamada ha hecho películas muy exitosas en el pasado, lógicamente, pero también ha hecho aves de presa, así que ya entienden por dónde voy. Este tipo, entre otras cosas, fue el culpable de que muchos proyectos de DC nunca lleguen a nada, uno de los que se cagó a piñas en sentido figurado con Ray Fisher el año pasado, y un sinfín de cosas más que el tipo no es bueno para DC. Y bueno, básicamente el puesto que tiene ahora Walter Hamada es el puesto que a la vez está compartiendo de alguna manera con Pan Abdi y Michael De Luca, que son dos personas que no son como Kevin Feige porque no son como super conocedores de cómics, pero sí son personas importantes que están muy alto ahora en DC y Warner en general y son amigos de James Gunn también, así que me parece bueno destacarlo. El tema, gente, es que como ya sabemos, Warner Bros. Discovery está buscando una persona que se encargue de organizar y direccionar el universo DC para los próximos 10 años. O sea, están buscando una persona que ocupe el lugar de Walter Hamada y si este se va antes de tiempo, esto estaría dándose una pista de que para este año incluso ya podríamos tener a nuestro propio Kevin Feige, que básicamente es la figura que está buscando Warner Bros. Discovery en el DCU, una persona que nos diga hacia dónde vamos y cuándo vamos a ir hacia ahí. El tema que a pesar de que se dijo esto, después de un rato salió otra noticia que decía que Walter Hamada ahora estaba reconsiderando quedarse hasta que termine su contrato y estos dos tipos que le dije, Michael De Luca y la otra tipa, dicen que quieren a Walter Hamada en DC Films. Así que, gente, tal vez se vaya para Black Adam o tal vez se quede después de Black Adam. La verdad que no estamos muy seguros de eso, pero bueno, ya iremos viendo. Decidme en los comentarios si querés que Walter Mamada se quede o si querés que Walter Mamada se vaya. Siguiendo con la reestructuración que hay ahora mismo en Warner Bros. Discovery, continuamos con Warner Games. Básicamente el apartado de Warner que se centra en hacer videojuegos para la empresa y según lo que dicen, esta división prácticamente no va a ser tocada. Según lo que dicen, va a tener revisiones importantes bajo la nueva administración de Warner Bros. Discovery, pero lo que sugieren los informes es que la compañía considera que la gestión actual de Warner Games es impresionante. Así que por lo que entiendo, gente, Warner Games, o sea, todo lo que tiene que ver con videojuegos por ahora está intacto. Lo cual creo que también da a entender que el juego de Wonder Woman que está en desarrollo está completamente a salvo. Lo mismo que el juego de Gotham Knights está a salvo. Lo mismo que el juego del Escuadrón Suicida está a salvo. Y los otros juegos que se estén desarrollando de diferentes franquicias están a salvo por ahora. Y a pesar de que soy un pésimo gamer, digo, no estaría mal ya un jueguito de Superman, ¿no? Con mundo abierto, onda el de Spider-Man o el de Batman Arkham Knight. Estaría bastante bueno. Esto que están viendo ahora mismo, gente, es una imagen oficial de Batman de Michael Keaton con Batgirl de Leslie Grace. El que está en el medio no es un personaje más de la película, a pesar de que tiene un outfit de puta madre, sino que es uno de los directores de Batgirl, gente, el cual fue el que compartió esta imagen en las redes sociales. Y sinceramente, esta imagen es sumamente hermosa. Ya saben lo que opino yo de esto. Si Batgirl no encajaba en lo que Warner Bros. Discovery quería hacer con su nuevo universo DC, no era la manera de decir la película está cancelada y tu trabajo no sirve. Ya lo dije en los últimos dos videos. Podrían haberlo hecho de una manera mucho más sutil y mucho más amable y respetuosa. Porque no sé si lo sabían, pero los directores de la película no se enteraron de esto hasta que la noticia se hizo pública. Y encima uno de los directores de la película se estaba casando mientras recibía la noticia de que su película había sido cancelada. A esto voy cuando digo que no era la manera de enfocar esta noticia. Había mil maneras de hacerlo mejor, de decir esto por ahora no lo necesitamos, pero en el futuro esperamos volver a trabajar con ustedes. Era mucho mejor, pero bueno, decidieron hacerlo de esta manera bruta y brusca. El tema gente que como les comentaba al principio del video ha estado saliendo nueva información de Humberto González, alias el Majinbe, el cual es una fuente bastante confiable y ha estado comentando algunas cositas sobre la película de Batgirl. Según lo que comenta, la poca información que hay de que la película en verdad era una mierda es completamente falsa, ya que según lo que dicen, la película Batgirl está tan bien como Black Adam. O sea que en las proyecciones de prueba que hubo de Black Adam y de Batgirl, los puntajes que obtuvieron ambas películas fueron muy similares. La única diferencia o la principal diferencia que hubo para cancelar Batgirl es que justamente Black Adam tuvo más tiempo y recursos a su disposición para hacer los ajustes necesarios. Que básicamente este es el objetivo de las funciones de prueba, fijarse qué cosas no le gustan a las personas y mejorarlas para que la película sea del agrado público. El tema es que Batgirl, ya sea por falta de tiempo o por falta de dinero, no pudo hacer estos ajustes para que la película quede totalmente terminada. De hecho, lo que confirma este insider es que la película incluso solamente tuvo 10 semanas para armar el primer corte de Batgirl. Lógicamente estamos hablando de que no le dieron mucho tiempo a los directores de Batgirl para descartar la película y en general no le dieron ni tiempo para corregir las cosas que estaban mal. Espero que algún día, tal vez en algunos años podamos ver Batgirl como algún tipo de proyecto What If o un Elseworld como estamos en DC que nos digan, bueno, esta película no ocurre en ningún tiempo, simplemente es un What If de qué hubiera pasado si Michael Keaton era el Batman del DC. Entiendo que estrenarla ahora no tendría sentido y confundiría a muchas personas, pero en un par de años tal vez si DC se empieza a sentar con este plan de 10 años, tal vez sería una buena idea estrenar esto como un What If o un Elseworld. Lo que se comentaba principalmente de la película de Batgirl era que tuvo una puntuación del 60%, o sea, de 60 sobre 100 calificada por la audiencia de prueba y también se ha comentado que The Flash es la mejor película de estas que estuvieron probando. Según lo que comentan, las reacciones de Flash son extremadamente positivas e incluso han llegado a estar al 80%, o sea, 80 sobre 100 dan las calificaciones de las funciones de prueba. Me da un poco de pena por Flash porque no hay nadie que diga que la película es mala y me da pena porque literalmente Ramir está jugando al GTA en las ciudades de Estados Unidos y por otro lado tenemos una película que es buena gente, ese es el tema, Flash es muy buena película. Les estaré dejando por algún lado los guiones filtrados que tenemos pero son todos muy buenos y como ya les había dicho The Flash, Aquaman 2, Black Adam, Shazam, Fear of the Gods y toda esta banda, no corre peligro de ser cancelada tal como lo confirmó David Sassler principalmente porque estamos hablando de películas de muy alto presupuesto y que ya están todas casi terminadas y son importantes para el DCU pero también hay otros proyectos que tal vez no están terminados todavía están en fases muy tempranas de preproducción pero por ahora no se sabe qué va a pasar con estos aunque de algunos sí sabemos alguna que otra cosa. Según lo que comentan gente la serie animada de My Adventures with Superman todavía está en producción recuerden que esta serie va a ser un exclusivo de HB Max el cual por ahora no le han cortado las piernas otro al que parece que le cortan las piernas y espero que lo hagan es la de la serie de Gotham Knights esta serie de CW que va a contar una historia media rara después de la muerte de Bruce Wayne en Ciudad Gótica y según lo que comentan el Machine Bay y Eric Davis han confirmado que Gotham Knights fue cancelada aunque después salieron a desmentir esto al parecer en una primera instancia habían dicho que la serie fue cancelada pero medio que se sacó un poco de contexto y fue más como una suposición en fin gente la serie está cancelada esto lo digo yo no porque tenga una fuente externa que me lo estoy diciendo sino porque si cancelaron Badger una película con 90 millones de dólares arriba y vienen más cancelaciones de películas más grandes seguro no creo que no cancelen esto es que Gotham Knights desde el minuto cero nació muerta eso es lo peor de esta serie nació muerta el trailer se ve de cuarta la trama se ve reciclada personajes que a nadie le interesan y no estoy seguro de que existan la mitad de estos personajes literalmente el protagonista de la serie no existe así que no sé espero que las cancelen gente que el piloto lo veamos algún día por curiosidad pero yo no le veo futuro y no quiero que tenga futuro y recuerden que de esta serie solamente está grabado el piloto y está encargada una temporada entera desde mi punto de vista están a tiempo de cancelarla tal vez estrenar el piloto por curiosidad y listo otra cosa mariposa también algo que ha comentado de Hollywood Report en estos días que es muy importante es que los suscriptores del murciélago de Kripton y los que no están suscriptos deben suscribirse darle un like al video y activar la campanita para no perderse las noticias que van viniendo también el artículo menciona que tenés que dejar un comentario diciéndome que opinas de estas noticias y cual fue tu favorita y en el final del artículo dice que en la caja de descripción del murciélago de Kripton están todas sus redes sociales por si querés ir a seguirlo dicho eso gente creo que ahora si por mi parte yo estoy yo me despido mis queridos murciélagos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!